Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Camilo Alfaro. Y cómo Dios también, a la misma vez, nos satisfece en bendiciones en nuestra vida. Sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Y si usted no lo sabe, le quiero decir, Dios lo ama. Dios lo ama a usted, me ama a mí y nos ama a cada uno de nosotros. A los que hemos entrado al convenio, a los que hemos entrado a la salvación, nos ama, tanto que mandó a su propio Hijo a morir en un madero por nosotros. El lugar más feo, el lugar más malo, el lugar más horrible de los romanos era la cruz. Era el lugar donde querían avergonzar, tanto que esta práctica de la crucifixión la habían practicado y la habían tratado de perfeccionar de la mejor manera. O sea, tenían espacio para practicar, tanto que tenían tantos criminales que crucificaban, que lo hacían todo en tiempo y aprendían de esas crucifixiones. El lugar más feo del Hijo de Dios muere allí por cada uno de nosotros porque se llevaba todo el pecado del mundo. Con este sacrificio le estaba diciendo al mundo que el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra era Yeshua HaMashiach. Y con esto mostró el amor que tiene por cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial ha prometido suplir todo lo que necesitamos. Conseguiremos algunas de las bendiciones que son nuestras en Cristo Jesús. Una necesidad humana universal que verdaderamente nuestro mundo necesita más y más y de la cual estamos hablando en esta cápsula de vida es el amor. A través de la fe en Yeshua hemos sido adoptados como hijos del Padre Celestial. Pero antes de que esto pudiese llevarse a cabo, la justicia de Dios tenía que ser tan satisfecha. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que nos separa del Padre. El Padre Celestial, debido a su gran amor por nosotros, envió una vez más, como lo decíamos, a su Hijo a tomar nuestro lugar y a experimentar el juicio por nuestro pecado. Oye, ¿usted se imagina antes de esto en los tiempos de Jerusalén cuando el Padre Celestial les decía y les contó al pueblo de que él quería que les hicieran a él sacrificio? O sea, todos los días hacían sacrificios y todo momento estaban sacrificando carneros al Padre Eterno y lo hacían y imagínense el olor tan bien, tan tremendo que había en Jerusalén, donde todos los días presentaban, presentaban, presentaban holocausto, presentaban holocausto por los pecados, por los pecados. Hasta que llegó un momento donde el Padre Celestial le dice al pueblo, Oye, ya paren, porque es tanto el pecado que ustedes ni esto están haciendo. Claro, una imagen, por supuesto, de que se necesitaba un verdadero sacrificio, de que se necesitaba el sacrificio verdadero, el sacrificio del Hijo, el sacrificio de Yeshua, el único y perfecto y santo, 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 dicen los ángeles en el cielo cuando llega el verdadero Cordero al cielo. Pero dice, lo que ustedes están haciendo no me sirve, está mal. Y aquí vemos una imagen de cómo los que hoy en día en nuestro siglo moderno dicen que las obras son las que nos salvan, lo podemos comprobar que es incorrecto, que las obras no nos salvan, que las obras no son lo que nos salva, lo que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Ahora, que hay obras buenas en efecto a la fe, eso sí existe. Pero mira que estas personas, por supuesto, Yahweh les estaba diciendo a ellos que tenían que hacer esto, pero llega un momento donde él llega hasta el momento donde por medio de Moisés les dice, oye, ¿quién les pidió que hicieran eso? Y es como que un poco irónico porque es como que, señor, tú nos pidiste. Sí, pero es que, ¿qué es esto? O sea, ustedes están haciendo esto y nada pasa. Su pecado es tan grande porque el pecado se ha multiplicado, ¿verdad? Y se multiplica, pero llega, por supuesto, entonces la semilla correcta de la tribu de Judá y es crucificada en ese madero por cada uno de nosotros. Y es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y gracias a que él sufrió y murió para que nosotros podamos llegar parte de la familia de Dios y experimentemos su amor por nosotros. ¿Usted entiende eso? No había amor en ese momento. No había un verdadero amor. Había fraternidad, pero no había un verdadero amor donde entendamos que es entregar lo que más amas. O sea, entender este sacrificio en la cruz a nosotros nos debe cambiar la vida. Ahora, por supuesto, no nos podemos quedar en la cruz porque es que el Hijo de Dios no quedó solo allí, sino que vivió, por supuesto, siendo Dios, esencia de Dios. Siguió adelante y no quedó allí en ese madero porque no era el punto importante. El punto importante era de que ahora había un sacrificio perfecto y que gracias a ese sacrificio perfecto tú y yo ahora tenemos comunión y tenemos, por supuesto, la bendición de ser parte de una gran familia. A través de nuestra relación con él, esta necesidad de amor se satisfece plenamente. De hecho, por medio de la salvación, nuestro Padre también satisfezó todas otras necesidades básicas, como la compañía y seguridad. Cuando aceptamos el perdón de Dios y entramos bajo el convenio, entendemos cosas extraordinarias. Primero que todo, que Él quiere que obedezcamos sus mandamientos. Que Él verdaderamente quiere que seamos hijos de obediencia a Él. No por nuestras obras, no por lo que hacemos, sino verdaderamente porque lo queremos hacer bajo obediencia a lo que Él nos ha llamado a hacer. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene a vivir dentro de nosotros y el cumplimiento de la promesa de Yeshua nunca nos deja. Esta nueva relación, por supuesto, es algo que cada uno de nosotros tenemos que amar, apreciar, valorar verdaderamente en nuestras vidas y no solo tomarlo por ligero. Hebreos capítulo 13, verso 5. La palabra de Dios nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Contentos con qué? Con el convenio, con lo que tenemos, que gracias ahora a Yeshua HaMashi en esa cruz, tú y yo ahora tenemos un convenio con el Padre. Hermanos, hermanas que me escuchan, nunca nos podemos cansar de escuchar el mensaje del día de hoy del cual estamos dando aquí en esta cápsula de vida. Porque nuestra mente a veces está programada en un sentido de olvidar las cosas. Y si este mensaje te puede recordar a ti de que tú estás en esta tierra para obedecer el convenio, pues que bueno, hemos hecho nuestro trabajo en el día de hoy en esta cápsula de vida. No hacemos cosas por obras, por la salvación. Las hacemos gracias a la obediencia que tenemos ahora en Yeshua HaMashi. Nuestra vida no se puede convertir donde nosotros pensamos, oh, hoy ayude en este lugar, entonces estoy más salvo. No, lo hacemos gracias al convenio que tenemos con el Padre y gracias a esa salvación que tenemos en Él, nosotros estamos agradecidos y queremos obedecer sus mandamientos. Lo más triste de todo esto es que más y más, mientras nuestro mundo existe y mientras nuestra humanidad decide colocar al Eterno en juicio, pues empezamos a cuestionar todas las diferentes cosas. Y eso es donde verdaderamente yo creo que una gran cantidad de personas tristemente también van a caer. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que muchas personas regresarán a sus hábitos antiguos y no sabemos en verdad cuáles de nosotros verdaderamente en cualquier momento podemos deslizarnos. Por eso tenemos que estar muy, muy puestos en la fe. Tenemos que estar contentos en Él. Tenemos que verdaderamente entender de que no seguimos al hombre, de que no adoramos al hombre. Adoramos a Yeshua, a Jemashia, a nuestro Padre Eterno, a Yahweh, al único que se merece toda la gloria. Y nos tenemos que cansar, nos tenemos que cansar de la misma cosa de todos los días, de la religión, de la tradición, de las cosas que nos han colocado en esclavitud por largo tiempo. Tenemos que estar agradecidos por las bendiciones que Él nos da, que son la salvación, la fe, los mandamientos, el Shabbat, el descanso, el descanso en Él, el poder descansar en Él, el poder verdaderamente vivir para Él. Y son estas cosas con las cuales nosotros tenemos que vivir todos los días. Para de perseguir a la siguiente persona, para de perseguir al siguiente hombre. Persíguelo a Él, búscalo a Él, busca su palabra. Mientras el mundo sigue cuestionando a Dios y sigue cuestionando sus cosas, siempre va a haber el remanente fuerte de Dios, que entiende el pacto, que entiende el convenio y que entiende verdaderamente que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo decía Job muy bien. Ay, pueblo pequeño, decía Job. Decía humanidad, ¿quién va a llamar a Dios a juicio? Y después, por supuesto, con chiste decía, ¿y si lo llaman a juicio, quién lo trae? Y si lo traen al juicio, ¿de qué lo van a acusar? O sea que mientras el mundo sigue en esta locura en la cual está, mientras tratan de cambiar leyes, mientras tratan de decir que esto está bien, que esto está mal, que el movimiento LGBTQ y todas esas diferentes cosas, mientras siguen en esa locura del mundo, nosotros en la iglesia tenemos que estar fuertes en él, educarnos verdaderamente, entender verdaderamente dónde es que estamos viviendo y cuáles son las cosas a nuestro alrededor que quieren quitarnos de la paz de Dios. Estas son las bendiciones que Dios nos ha dado ahora a nosotros. La educación, el entendimiento y la sabiduría. Cada día nosotros tenemos que seguir creciendo más y más y más y no gastar el tiempo en peleas boas en las redes sociales. Qué tremendo que hoy en día en nuestro mundo actual esto sea un concepto, verdad? Las redes sociales donde gastamos tanto tiempo a veces peleando por estupideces basados en comentarios y en opiniones de las cuales nosotros no tenemos que ser parte de. Lo único que somos llamados a hacer es obedecer al convenio de Dios. Obedecer su convenio, vivir para él, ser luz en él, crecer espiritualmente, buscar tiempo con él y verdaderamente entender que las bendiciones de Dios son para sus hijos. Les quiero decir que si nosotros entendemos este convenio, muchas otras personas van a ser bendecidas gracias a tu testimonio, gracias a la obediencia que tú has hecho. Muchas otras personas también van a ser bendecidas. Lo decía en un video en mi página de Facebook en estos días y quería compartirlo también aquí en este podcast de Cápsulas de Vida para que quede grabado también. En esos días en mi trabajo de televisión me ha pasado ya dos veces y una de ellas fue hace un poco de tiempo. Salí a comer con uno de mis amigos de trabajo y le sateo tanto que se ha reído de mí muchas veces. Y bueno, yo no le pongo atención, se ríe de mí, de muchas otras diferentes cosas de la palabra y bueno, está bien. Todavía salgo con él y él se extraña a veces de cómo esta persona que con la cual me río de todavía sale con conmigo. O sea, porque él es así y bueno, salimos y esta vez nos tocó ir solos. Entonces salimos a comer y de una u otra manera un carro al frente de nosotros mientras regresábamos a la estación de televisión tenía la placa atrás de Salmo 92. Y él dijo, bueno, qué es lo que dice el Salmo 92? Y me pareció tan tan tremendo que él hiciera esta pregunta porque usualmente pues las personas ateas no quieren saber nada de Dios. Pero estas son personas, voy a contar otro ejemplo ahorita, pero estas son personas de que que crecieron en la iglesia. O sea, que iban por supuesto a su tradición tradicional iglesia y pensaban que con eso estaban ya bien de ir a la iglesia, escuchar un mensaje. Y él cuenta también que por supuesto se alejó, se alejó de la iglesia. Esa es una de las excusas grandes, no? Pero bueno, esta es esta placa de una persona que modificó en el DMV, mandó a que esta placa dijera, dijera Salmo 92. Abrió la conversación para que yo pudiera hablar acerca de Dios y Dios lo ha hecho en de esa manera, no? Por supuesto, de la palabra es tan perfecta y tan eficaz. Y yo creo que por supuesto Dios tiene todo en control y esto abrió la puerta para que pudiera hablar acerca de Dios con él. Y la segunda historia que tengo para ustedes es otra persona en el trabajo que también me ha contado que iba a los caminos de Dios, que estaba en los caminos del Señor y hoy en día no lo está. Y también dice, bueno, dice que a veces hay un Dios, a veces dice que no hay un Dios. Un día dice que Dios es la energía y yo no sé cosas raras que el mundo ahora quiere meterle a la mente de la juventud. Pero también creció en la iglesia y uno de estos días me decía que había encontrado uno de los discos de música cristiana de una banda cristiana muy conocida hace tiempo, tiempo, tiempo atrás. Y era uno de sus discos favoritos cuando era joven y mientras estaba moviendo unas cosas, encontró el disco, lo colocó en su CD y lo comenzó a escuchar. Y dice que hubo una fuerte, pudiéramos decir como mover del Espíritu Santo en su vida, donde él dice que se sintió horrible, dice que se sintió tan mal. Una de las canciones habla acerca de cómo el mundo y muchas personas viven en este mundo sin propósito en esta tierra y como una gran cantidad de ellos no verdaderamente tienen un propósito en la vida. No saben para dónde van y este disco lo había escuchado cuando era niño, cuando era bien joven y hoy años y años después, ya casado, ahora lo escucha y dice que comenzó a ser fuertemente golpeado por esta canción y verdaderamente comenzó a llorar. Y me mandó un mensaje de texto como a las 11, 12 de la madrugada y me decía que se sentía mal, que no entendía el propósito de su vida, que verdaderamente no entendía por qué esto estaba pasando, por qué es que su vida no tiene propósito, por qué verdaderamente se ha alejado de los caminos del Señor. Y verdaderamente me mostraba era mí de cómo el mundo está tan perdido y que esa faceta tan fea que tiene el mundo donde dice no, Dios no existe. Verdaderamente Dios es tan grande que trabaja en la vida de estos corazones y le quiero decir algo. Yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, los que antes estábamos fuera del convenio. Hermano, hermana que me escuchas, no hay persona en el mundo fuera del convenio que duerma en paz. Se lo puedo asegurar porque estas personas viven en un remordimiento horrible, tanto que otra persona en el trabajo me decía la misma cosa, que él a acostarse, a colocar su cabeza en esa almohada, dice que no descansa, que no duerme, que no para de pensar verdaderamente qué es lo que hay al otro lado, de qué verdaderamente es lo que existe, que si Dios existe. Y son personas que durante todo el día, las 12 horas del día o lo que sea, que están por supuesto funcionando en sus trabajos o no en las obras, hablan mal de, pero al acostarse en su cama no tienen descanso. Y la palabra lo dice, que la persona fuera de convenio no tiene descanso verdadero, o sea que no descansa, no tiene descanso por el remordimiento de. Tú y yo que hemos entendido el convenio, que nuestros ojos se han abierto a la luz, te quiero decir que eres bendecido en una gran manera. Toma las bendiciones de Dios, descansa en él, disfruta de él, edúcate, edúcate en él, crece espiritualmente y verdaderamente vas a ser más y más bendecido en él, porque el shalom de Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y bueno mis amigos, espero de que esta cápsula de vida sea de bendición para tu vida, que te rete a crecer espiritualmente, no te quedes donde estás amarrado, crece, 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 edúcate, aprende más de Dios. Tú, tú mismo, no esperes que otra persona te hable de él, sino que tú mismo escudriña las palabras. Hoy no tienes excusa, tienes casi toda la biblioteca del mundo en la palma de tus manos y puedes buscar todo lo que tú quieras en la palma de tus manos. Escudriña, busca, aprende, crece en Dios y verás cómo vas a ser bendecido en una gran manera. Salud. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.